Aprendiendo sobre veganismo Introducción En este curso se tocarán resumidamente los temas que se deberían tener en cuenta en la cotidianidad de alguien que lleva o pretende llevar un estilo de vida vegano. ¿Qué es el veganismo? El veganismo es un estilo de vida y barra diagonal o una postura ética en donde se ve a los animales como seres que no tienen el por qué ser explotados y barra diagonal o utilizados para el beneficio de los seres humanos. ¿Qué pensabas que era el veganismo o qué pensabas cuando escuchabas que algo eso era vegano? Comente lo primero que se venía a la mente cuando escuchaba o leía algo relacionado al veganismo. Razones para decidir llevar un estilo de vida vegano, mi razón en específico. Hola buenas noches, mi nombre es Felipe Nayán, tengo 25 años y soy vegano alrededor de 2 años. Con este video se trata de contarles mi experiencia de por qué decidí volverme. Dieta vegana Dieta 100% vegetal en la que se excluyen todos los tipos de carne, el pescado y el marisco, los productos lácteos, los huevos, miel y cualquier tipo de alimento que contenga algún derivado y barra diagonal o componente derivado de animales. Lo que la dieta vegana incluye, además de toda clase de frutas y verduras, es Cereales integrales Legumbres Frutos secos y legumbres Cetas Algas Distintos sucedáneos y barra diagonal o homólogos 100% vegetales que emulan cosas como queso, hamburguesas, salchichas, entre otros. Moda La vestimenta es uno de esos puntos a revisar ya que son muchas las prendas y accesorios que están fabricados con, algún tipo de material proveniente de animales. Además, la moda vegana apuesta por la sostenibilidad y los cuidados medioambientales. Realmente no es difícil encontrar artículos veganos que utilicen materiales alternativos a los de origen animal. El veganismo es una práctica basada en el respeto a los animales, es decir, la gente que no come nada de origen animal para evitar todos los abusos que comete el ser humano con los animales en el proceso de buscar alimentos o también buscar, por ejemplo, pieles o cueros, etc. Es por eso que ahora el veganismo no solamente abarca la alimentación, sino también la moda, lo que corresponde a la ropa y a los accesorios hechos sin materiales de origen animal. Celebridades como Pamela Anderson, Alicia Silverstone, Pink, Christy Turlington y Joaquin Phoenix son algunos de los que practican el veganismo. Ellos eligieron este estilo de vida vegana y se pisten de acuerdo a estos códigos. En el Perú se está iniciando una tendencia en moda vegana. Vamos a ver. Cosmética Al igual que pasa con los productos alimentarios podemos considerar que es una cosmética vegana cuando no contiene ningún producto derivado de animales. Algunos de los ingredientes más comúnmente utilizados en la cosmética econatural que el consumidor vegano ha de evitar son los productos fabricados por las abejas como miel, polen y cera, los derivados de la leche y del huevo. Otros son más difíciles de distinguir y son una larga lista de los que pongo algunos ejemplos. ¿Seguirías usando los mismos productos? Hoy en día el cuidado y aseo personal está muy en boga. Después de leer el origen de varios de los ingredientes que de los que se hacen muchos de estos productos, ¿seguirías usando los mismos? Comenta Comenta Higiene personal, mi experiencia Bueno, yo creo que hay mucha gente que nunca ha pensado o se ha puesto a pensar Que básicamente la explotación animal está presente en absolutamente todo ámbito que se te ocurra en la vida, en todo Y pues Si quieres volverte vegano o contribuir lo menos que puedas a la explotación animal La higiene personal Es algo que no puedes dejar pasar Bueno, ahora en base a mi experiencia y lo que ocupo coloquialmente Voy a dar algunas recomendaciones como por ejemplo el champú El champú sólido en barra Que se puede encontrar en ferias, en malls, en supermercados incluso Siempre que no tengan ingredientes de origen animal Ojo, que sea en barra significa que no No significa que no tengan ingredientes de origen animal ¿Es difícil ser vegano? Bueno, sinceramente la respuesta es Un poco que sí Pero Es porque la sociedad no es vegana Imagínate ser vegano En una sociedad que no es vegana Donde la explotación animal está literalmente en todo Como que mucha gente dice que no se volvería vegano porque es muy difícil y muy complicado Pero no hay que perder el foco de por qué te vuelves vegano Por qué haces lo que haces Es por los animales O por el medio ambiente, por salud, por la razón que sea Entonces al final si se te vuelve difícil es porque quizás esto no es para ti O pienses que no puedes dejar el queso, la leche, el de burro siempre hay opciones Siempre hay opciones Si realmente te interesa el mundo del veganismo No te queda más que aprender, documentarte Porque si no claramente se va a hacer difícil Y además te sirve para darte cuenta que tú no necesitas comer pan con queso todos los días No necesitas tomar leche con cereales todos los días Y si quieres hay opciones veganas Son un poco más caras Pero bueno, al final hay el precio que hay que pagar Por algo que no tenga crueldad animal de por medio Yo, si te volvían a hacer, me volvería a hacer vegano Sí